Cada mañana ACCE EN CAMERA DIAL Dígame Hola Muy buenas Oye José, mira, estaba hablando con Paco porque me ha dicho que a lo mejor hay que cambiar la tubería la general del lavavajillas Oye, oye, atiéndeme Sí, dime, dime Que yo no soy José Ya, escucho lentito El codo donde tuerce el radiador ¿Por qué tú no has puesto la masilla antes de darle la soldadura? Vale Que tú también es que eres la hostia, macho Que te estás confundiendo de número Ya, una cosa que te voy a decir Cuando venga mañana Luis que va a traer todo lo que es la tarima flotante habla tú con Lourdes a ver si podemos Me atiendes, que te tengo que colgar que te estás confundiendo que yo no soy que este es el restaurante Ya, por eso te digo Vale Escucha lentito, escucha Llámala, llámala, llámala el mismo Restaurante Oye, que se me ha cortado Dime Que se me ha cortado Que vamos a ir por la tarde y vamos a llevar todos los azulejos de la cocina y a ver si mañana Paco puede empezar con la... ¿Qué coj*** que esto es un restaurante? Ya ¿Me estás oyendo? Dime, dime Paco Que no soy Paco Ya, escucha un momentito Que te estás confundiendo de número Escucha un momento Paco Joder con Paco Te cuelgo, adiós Oye, no, no me cuelgue, José A ver, ¿cómo coj*** este tengo que decir que soy el camarero del... Escucha un momentito Vamos a ir... Adiós Escúchame, José Que yo no soy José, hostia Dime si mañana es posible que vayamos nosotros a tirar el baño y joder, y vamos adelantando, José Mirad el baño aquí ¿Pero qué baño? El de María Luisa al que me ha dicho que hay que picarlo Restaurante de... Oye, que se me ha cortado otra vez No, que te he colgado y te vuelvo a colgar Tengo que tener mala cobertura aquí Ya, ya Puedes tener toda la cobertura que tú quieres pero aclárate, por favor que esto es un restaurante estoy en un bar estoy sirviendo cervezas y me estás tocando los coj*** llamándome por teléfono ya no te lo puedo decir de otra forma Escúchame un momentito si tú puedes hacerme el favor de llamar a Luis para que no vaya hasta tarde ¿Pero quién es ese Luis? Joder, que te está montando la caldera ¿Pero qué caldera? Si aquí no se está montando nada Pero escucha un momentito que te estás confundiendo de teléfono ¡Paco! Te estás confundiendo de... ¡Paco ni a ti! ¡Paco! No te pongas como te... ¡Paco, no te pongas como te... ¡Paco, no te pongas como te... ¡Paco, no te pongas como te... Oye, ¿qué tienes de comida? Que vamos a ir para allá Eh, pues mira Tienes alubias con almejas de primero Sí Escúchame un momentito ¿Nos llevamos ya a los radiadores para que los veas o vas a consultar... ¿Pero qué radiadores? Joder, que tenemos que empezar a montártelos esta tarde Bueno, que te estás confundiendo de sitio Te lo he dicho ya tres veces Pero José, José, José ¡Pero José ni a hostias! ¿Ya me haces hablar mal? Pero si no es que me hables mal es que me estás tratando como si no me conocieras José Parece mentira que te estemos pintando... Oye, que te estás confundiendo de persona Escúchame un momentito ¿Estás diciendo que vas a venir a por los radiadores? Que yo no sé ni de lo que estás hablando Escúchame, pásame con un chaval que hay uno que tienes en la barra que hay un señor ahí Pásame el teléfono que es uno de los que está conmigo de operario Pásamelo Eh, espera un momento Sí Toma Sí, dígame Oye Sí Escucha, que hemos cogido la radial y vamos a cortar los tubos de la calefacción y le estaba comentando a José Aquí no hay ningún José que le p***a está la mierda Escucha, desgraciado que si vosotros podéis esta tarde adelantar y poner el baño ¡José! Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Dígame Eh, buenos días La señora doña María Dolores Sí, dígame Hola, muy buenos días Buenos días Me voy a presentar Soy director general del departamento de c***les de seguro Sí Vamos a ver Usted tuvo un incidente por el robo de un bolso, ¿verdad? Sí, señor De lo cual ya la cotizamos a usted por las incidencias ocurridas Bueno Sí Bueno, pues vamos a ver Quisiera hablar con usted porque hemos detenido a la persona que hizo el robo Ajá Esto fue un tirón del bolso y bueno, pues a usted le hemos cotizado 800 euros, ¿verdad? Exactamente Muy bien Bueno, pues nada Simplemente para decirle que se ha delatado el señor que hizo el robo Ajá Sí, usted en el parte que hizo en la comisaría ¿Usted no analiza a la persona que...? No, porque no lo vi Lo vi por detrás Ya, ya, ya Bueno, pues... Era morenito Sí, sí Con un gorro Sí Pero ya está No pude dar más datos porque no lo tenía Bueno, pues usted llevaba un MP3 un móvil Unas gafas de sol Exactamente Unas gafas de vista Todo esto, ¿no? Ajá Pero ahora usted, pues tendrá que... que devolver el dinero en primer lugar porque todas las cosas las tenemos Ah Y... pues confirmar un poco los datos y... y bueno, si tiene usted algo que alegar a todo esto No, yo nada Yo lo único que... me ha dicho usted que tengo que devolver dinero y... devolver dinero No sé, no lo entiendo pero bueno, lo consultaré con... El dinero tiene usted que devolverlo, señora porque estamos hablando de que lo seguro lo que no podemos hacer es es pagar una indemnización de un siniestro como es el caso de usted que ha habido un robo Sí, sí La persona se ha delatado Tenemos las cosas... Pero cuando se ha delatado ahora Se ha delatado Se ha delatado Se entiende que yo si me pagan ese dinero en seis meses que lo voy a tener guardado por si me lo piden Oiga, yo su situación económica no la entiendo ni la conozco no sé cuál será Pero usted... No, no, ni me interesa a mí, por supuesto Lo que sí la voy a decir es una cosa No sé por qué me da de que está usted mintiendo al seguro Pues no he mentido Primero porque no es agradable lo que me ha pasado No me lo ha acusado usted a mí por teléfono de una cosa que no es eso Primero no se lo voy a consentir Y además en el tono que me está usted hablando Usted ha estafado al seguro Usted ha engañado y a usted no le han robado el bolso nadie Muy bien ¿Cómo que muy bien? Que a usted no le han robado el bolso, señora Bueno, vale, muy bien Y usted esto va a demostrarlo ante la justicia Bueno, pues... Díjeme, señora, terminar No, no, déjeme a mí hablarle que le estoy aguantando todo el rato lo que me está diciendo Dígame ¿Eh? Que yo me ponga en contacto con mi seguro y ya está Hasta luego No, señora, señora Sí, sí, señora Usted se pondrá en contacto con su seguro pero en ese seguro que está usted el director general soy yo y el responsable de ese seguro soy yo Muy bien, muy bien Pues yo iré allí al seguro a hablar Vale, pues usted vaya al seguro y le dice... Que me diga usted eso de lo que me ha dicho por teléfono me lo diga usted a la cara No, se lo digo a la cara y se lo digo a su marido y encima le meto un tortazo Fíjese Bueno, vale ¿Cómo que qué? Ya creo que sé quién me está llamando ¿Quién? De cadena dial ¿Pero quién puede ser de cadena dial? Pues el que oigo yo todas las mañanas Adelante, coche cuatro Vamos a ver, doña Sonia Mari Me cago en todo tu idioma Pero María Dolores Pero me he callado por respeto Digo, ¿y si Alice está de verdad? María Dolores Dime Bonita, soy Isidro Montalvo del programa Ya lo sé, ya lo sé Muy bien, encantada Bueno, María Dolores Un besote muy grande, bonita Muchas gracias Un besote a las dos Adiós Adiós, bonita, chao Adiós, adiós Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, muy buenos días Mire, le llamamos aquí de las oficinas centrales de hoteles Sí Vamos a ver Tenemos que hablar con usted Señor Don Luis Porque nos ha pasado algo Bueno, pues hemos estado repasando Las imágenes internas De nuestro hotel Y bueno, pues hay unas imágenes Es que no encuentro el porqué Es decir, ¿están ustedes a falta de unos cubiertos y de un cenicero, señor? No, no, ya se lo digo yo que no Los tengo en casa Si usted me dice dónde se hace que volvés No, no, no No, pero perdóneme, señor Si la cuestión es que me los devuelva La situación es que usted Está usted encima De saber perfectamente Que está usted localizado De que sabemos perfectamente Lo que han hecho ustedes Por favor, hombre Lo mínimo que tenía que haber pedido usted Es las mínimas disculpas Ante este tipo de llamada telefónica Sí Yo estoy dispuesto a hacerlo Pero aquí sí Que me sorprende muchísimo Ya está Solamente es eso Me parece muy fuerte lo de ustedes Perdóneme, señor Don Luis Me parece muy bajo Pero si yo les devuelvo lo que he cogido Creo que es suficiente, ¿no? No, suficiente no Yo le estoy diciendo que ante la situación Que han hecho ustedes Lo que se le pido Es una indemnización Sobre este, digamos Estrabío de cubiertos No lo quiero llamar ni robo Estrabío de cubiertos Y de cenicero Que se llevaron ustedes en los bolsos Bueno, pues nada Dígame qué tengo que hacer Dónde hay que... Nosotros hemos valorado Este tipo de acto vandálico Y de incidencia por ustedes Que lo llamo este acto vandálico Sí que me parece un poco... Ah, que le hace usted gracia esto Dígame usted Cómo le tengo que titular a usted Cuando usted ha llegado a mi hotel Se ha llevado los cubiertos en un bolso Y se ha llevado usted el cenicero ¿Cómo quiere usted que le llame por teléfono? ¿No me nota usted muy relajado hablándole? Entonces, ¿cómo cree usted Que tengo que decirle las cosas? Vale, vale, pues ya está Vale, yo quiero que por esto Me abone usted 500 euros Bueno, mire Si usted no... Usted quiere... Sabe... Yo no le abono a 500 euros Preguntamente por... Por los cuatro cucharillas Y el cenicero Si me quiere poner la denuncia Ya sabe lo que tiene que hacer Ya está, no... ¿Quiere usted que le ponga la denuncia? Lo encuentro una exageración Lo encuentro una exageración Lo encuentro una exageración Y viene usted a mi hotel Y usted no encuentra exagerado El comportamiento de mala educación Que ha tenido usted, ¿no? Bueno, ya le he dicho que sí Que es verdad Que no tengo ninguna justificación al respecto Pero que... Pero si no lo he escuchado Discúlpeme, señor Y encima está usted soberbio Perdóneme, pero cuando usted me ha dicho Que por qué había surgido Le he dicho que no tenía ninguna justificación al respecto Ya está, es lo único que le he dicho Vaya usted preparándose de abogado Que le va a hacer falta Acuérdese de lo que le estoy diciendo Y le voy a decir otra cosa Los 500 euros que le pido de indemnización Por este robo De los cubiertos y el cenicero Le va a costar caro Más de los 500 que le estoy pidiendo Y además le veo muy chulo No, no, yo no soy chulo Yo no sé si... Me veo sorprendido Porque es que... Vamos, aún no me creo que eso esté pasando Porque, vamos, yo creo que... Si, no se lo cree usted, ¿no? No se preocupe que cuando reciba usted la notificación Se lo va a creer Y le voy a decir otra cosa Porque encima es que le veo chulo Prepotente Y encima le veo provocativo Ya no estoy provocando a nadie Y lo de chulo lo está haciendo usted, ¿eh? Le voy a decir una cosa Acuérdese de mí Vas a pillar por todos los lados Pimpín ¿Me estás amenazando? No, no, pero... Si, te amenazo Y te digo que eres un pimpín Un justito Un pandereta Y un calatrava Y un calamar Y te paso con secretaría Para que te cojan Un momentito unos datos Que te tienen que coger ¿De acuerdo? Vale, vale Pimpín Luis Soy Isidro Montalvo Del programa 3D de Cadena Vial ¿Cómo estás? Yo bien, perfecto Un poco alucinado todavía ¿Cómo van esos cubiertos? ¿Cortan bien o no? Vale, es que eso sí que es verdad Bueno, escucha Un abrazo grande Chao, chao, chao Con Javier Cárdenas